Hemos convitado como expositor al licenciado Juan Carlos Calderón. Él es economista, graduado de la Escuela de Negocios del MIT, miembro del Consejo de Administración de diferentes empresas, entre ellas Banregio. Juan Carlos es parte del board de Banregio. Y bueno, pues es un gusto, como siempre, Juan Carlos, que nos acompañes. Muchísimas gracias. El día de hoy estamos en un momento claramente muy interesante. Los mercados han estado, en los últimos días, mostrando señales de mucha inquietud. Y bueno, pues la plática con Juan Carlos va relacionada a las perspectivas económicas hacia el próximo año y los efectos que está teniendo la pandemia. Y como lo estamos viendo hacia adelante, las elecciones americanas. En fin, hay un sinfín de temas que están incidiendo en lo que estamos viviendo en el entorno económico en México y en el mundo. Juan Carlos, nuevamente bienvenido. Te cedo la palabra. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y como bien dice Manuel, estamos en una semana crítica. Cuando hablábamos con Manuel de cuándo poner la plática, discutíamos si antes o después de las elecciones. Y yo creo que este es un buen momento. Y la siguiente que tengamos ya será con los resultados que ahorita les voy a platicar qué puede venir. Nos vamos a empezar a compartir la presentación. Fernanda, ya está eso. Fernanda nos va a apoyar con él, con la proyección. Gracias a todos. Buenos días, Fer. Sí, ya la estamos viendo. Sí, ya nada más ponla en modo presentación. Perfecto. Entonces, empecemos igual que las veces anteriores con el tema social. Vamos a ver qué está pasando. Y como breve introducción, debemos de recordar el panorama global. Si avanzamos, por favor. Y el panorama global, ¿qué números sabemos hasta hoy? Porque ustedes saben que los números económicos se retrasan. Entonces, acabamos de terminar todavía el tercer trimestre en septiembre. Todavía no tenemos datos de todos los países para septiembre. Pero este es el panorama que se veía hasta el segundo trimestre, ¿no? Que ya lo hemos platicado. Y vean ese PIB de Estados Unidos cayendo trimestralmente a 9,5. El PIB de México cayendo al 18,9. ¿Cuáles son las buenas noticias, particularmente para Estados Unidos y para México? Que esperamos que se modere la caída en la actividad económica. ¿A qué me refiero con que se modere? Veíamos que el Fondo Monetario Internacional traía proyecciones de alrededor del 10, 10 y medio por ciento de caída para el PIB en México. Ya las cambió a 9 por ciento. Es el primer cambio de tendencia importante que vemos. Lo mismo esperamos para Estados Unidos, que sean caídas menos pronunciadas. ¿Dónde se puede empeorar la situación? En Europa creemos que el final del año va a ser peor de lo esperado y ahorita les vamos a poder platicar por qué. En la siguiente filmina, pues platicamos de lo que ya es obvio si ustedes están escuchando las noticias. Y es una segunda ola de COVID. Ustedes saben que este tipo de pandemias, este tipo de enfermedades, lo que nos ocasiona es que viene una primera oleada. Pasó lo mismo con aquel famoso, la influencia española, el Spanish Flu, de la segunda década, por ahí de 1916, 1917. Y tuvieron una segunda ola. ¿Por qué viene la segunda ola? Es época de alergias, es época de enfermedades respiratorias, las normales. Eso hace que bajen las defensas y eso hace que tengamos más enfermedad nuevamente. Aunado a esto, en el verano nos sentimos más confiados, empezamos a salir más. En los países se bajaron las restricciones. Ustedes mismos lo vieron aquí en México. Seguro tienen conocidos que salieron de vacaciones o ustedes mismos lo hicieron. Pero lo mismo pasó en Europa, ¿no? Anecdóticamente sé que de personas que acaban de regresar de Cancún y me dicen, se ve bastante lleno para lo que esperaba. Entonces viene una segunda oleada. ¿Esto en qué nos puede afectar? Si traemos un tema de un desempleo muy alto, de un desempleo estructural. Tenemos de que cada vez a los países les faltan más fondos para estímulos fiscales. Este, esto puede hacer en los países que ya está pegando este año una mayor caída económica y la recuperación más lenta. No ha habido tanta bancarrota de empresas en esta primera ola, por lo menos de empresas grandes y medianas. Ha sido principalmente pymes y micros. Este, y puede haber un crecimiento de la brecha entre clases sociales. Entonces yo les diría, no se trata de si vas a ver una segunda oleada. Ya lo hay. México no lo vamos a sentir tanto por una razón negativa, que es nunca bajó el número de casos tanto, pero ahorita les vamos a platicar cómo vamos en México. Adelante. Entonces pasemos a los diferentes temas. Social, elecciones y el tema económico. En el tema social, pues lo que está dominando es el tema de salud. Bueno, vean este mapa del mundo y aquí les tenemos el incremento en casos de COVID en la última semana. Si se fijan, vemos a Europa, prácticamente toda Europa, vemos algunos países de Asia, vemos a Canadá con incrementos en casos de COVID de más del 30 por ciento. Sí, y el resto del mundo lo vemos alrededor de incrementos del 5 al 10 por ciento. En todo el mundo se está incrementando los casos de COVID. Entonces estas son de las malas noticias de salud. Si vemos la siguiente filmina. Podemos ver aquí les tenemos los casos de Europa. Vean la primera coroba que se ve por allá de marzo. Empezamos el 5 de marzo y vean cómo para ahí de los del día 23, 29 de marzo se llega al primer pico en Europa y cómo se modera. Y prácticamente nos la pasamos hasta finales de julio con un número de casos nuevos muy moderado. Pero vean lo que pasa desde finales de junio hasta octubre. Vean las últimas barras que tenemos por ahí del 19 del 25 de octubre. El color verde es Francia. Este el color guinda es Alemania. Italia un color azul oscuro. España un azul claro. Y Reino Unido un color rojo. Si ustedes se fijan, esta segunda oleada es de más del doble que la primera. ¿Cuál es la diferencia con la primera oleada? En la primera no sabíamos de qué se trataba exactamente. Los médicos no sabían cómo tratarlo. Tenían una idea razonable, pero no bien. Bien, había mucho el tema de ventiladores. Ahora, ¿qué ha pasado? Se descubre que aproximadamente el 80 por ciento de los casos son asintomáticos. Entonces, imagínense, estos son los que son sintomáticos y se checaron. Esto multiplíquenlo por cinco veces al menos. Luego del otro 20 por ciento de los casos, el 80 por ciento se puede curar en casa. Entonces, el 80 por ciento del 20 es el 16. Solo un 4 por ciento requiere hospitalización temporal. Y de ese 4, el 1, o sea, el 1 por ciento del total, son los que pueden resultar en muertes. Entonces, ahora ya hay más tratamientos. Los médicos están más entrenados. Entonces, por eso ustedes están viendo que a pesar de que hay una segunda ola mucho más fuerte que la primera, todavía no causa los estragos de la primera. Pero es tan grande esta ola que es muy probable que en las siguientes semanas veamos un cierre de la economía española. No es seguro, pero sí es muy probable. Entonces, la segunda ola ya viene aquí. Si vamos a la siguiente, cómo vamos en México, lo que vamos a ver es que por ahí de finales de julio llegamos a un pico. Finales de julio, principios de agosto. Y después tuvimos una moderación, pero si el pico fue 100, la moderación fue irnos a 70, 75. Y ya estamos viendo desde finales, desde finales de octubre o a finales de este mes, que estamos subiendo el número de casos. Yo estimo que vamos a ver esta tendencia de subida de casos de aquí al final de febrero aproximadamente. Entonces, veamos ahora cómo se ve la foto por estados. En agosto, todavía como parte de esta oleada, estábamos, en la siguiente, todos los estados en color naranja o rojo, o rojo y rojo oscuro. Entonces, vean, todo el país no había un solo estado en verde. Para septiembre se modera algo de la pandemia. Estamos muchos estados en naranja, algunos en amarillo. Pero ya para octubre estamos viendo algunos estados pasar a rojo nuevamente. De hecho, al pasar que estaban en peligro de pasar a rojo, uno era Chihuahua, otro de ellos es Nuevo León. Si sigue la tendencia como se ha visto estos días en Nuevo León, vamos a ver que vamos a entrar otra vez en semáforo rojo. Aquí el tema es qué va a pasar con la economía. Yo veo complicado que se cierre la economía de la misma manera que antes, al igual que en temas hospitalarios ya aprendimos. Y yo creo que hay sectores que van a seguir abiertos. Construcción, el sector industrial. No creo que se paren a menos de que fuera una catástrofe. ¿Qué sí veríamos que se suspende? Yo estimo que todo lo que vimos que se abrió recientemente, en el último mes y medio, desde iglesias, cines, eventos sociales, eso sí estimo que si nos vamos a semáforos rojos se va a cerrar en automático. Entonces, es en lo que estamos el día de hoy. Si vemos en la que sigue, hay una alta correlación entre el tipo de presidente que se tiene y donde se tiene el mayor número de muertes, no de casos, de muertes por COVID. Tenemos a Boris Johnson en Reino Unido, tenemos a Andrés Manuel aquí, tenemos a Modi en India, tenemos a Bolsonaro en Brasil y tenemos a Trump en Estados Unidos. ¿Por qué los líderes que se les etiqueta de populistas son los que tienen mayores casos? Porque son los que menos han respetado las restricciones tan sencillas como el tema de usar una máscara. Porque a ellos, dado que mucho de su poder viene de estar presente en los medios, de estar presente ante la gente, ellos sienten como una barrera con la gente usar el cubrebocas. Ustedes vieron los eventos de Trump en la Casa Blanca, donde prácticamente el 80, 90% de la gente no traía cubrebocas. Esto va a ser muy relevante para el tema de las elecciones que vamos a ver adelante. Lo está haciendo. Si pasamos a la que sigue, ¿qué ha pasado en nuestro país como suspensión del proceso productivo de la economía como consecuencia de la pandemia? Aquí Banco de México hace estimaciones por región. Entonces, tenemos las regiones norte, donde estamos nosotros, centro-norte, que incluye entre el Bajío, y ya no incluye los estados fronterizos, centro, lo que está alrededor de la Ciudad de México, sin incluir Bajío, y sur. Entonces, vean la evolución, por ejemplo, del norte, donde tenemos que en marzo el 67% de los negocios no se detuvo ningún día. Para abril ya se había detenido el 44% de los negocios, o solo el 44% no se había detenido. Y vean, los que se detuvo parcialmente aumenta del 22% al 35%. Para mayo sigue la tendencia y se va al 39%. Y ahorita, ya para julio, solo había el 18% de los negocios que se detuvieron al menos un día. Cabe destacar que el norte y el centro-norte son los que se detuvieron menos tiempo. O vean, el sur, en el sur, si agarramos los que se detuvieron totalmente al menos un día, y los que se detuvieron parcialmente al menos un día, del 62%. Para mayo estábamos cerca del 70%. Mayo, vean el norte, estamos hablando aproximadamente del 45-47%. ¿Qué les quiero decir con esto? La pandemia se ha tratado muy diferente en diferentes regiones. Cuando me preguntan que por qué la economía en el norte se ve mucho mejor que en otros estados, pues parte es que, como siempre, el norte es de las regiones que más se trabaja en cualquier circunstancia. Y en el sur se cierra más. La economía pararon mucho más. Hay razones de fondo, desde razones culturales, hasta razones de que la mayor parte de los empleos en el sur, al no estar industrializados, implican mucho contacto humano. Entonces, hay razones culturales, pero hay razones reales, físicas. Entonces, ustedes van a ver que al sur le está yendo muchísimo peor que al norte y al centro norte. Aparte, en el norte y centro norte tenemos manufactura. Si pasamos ahora a actualizarles el empleo, para aquellos de ustedes que han estado en las últimas presentaciones, yo les digo que el empleo, la tasa de desempleo que ustedes conocen, que es la más popular, no es la mejor para medir el desempleo. Esa es solo del 5.3%. Venimos de una tasa en febrero del 3.5% aproximadamente de desempleo. ¿Por qué les digo que no es la mejor? Es en base a una encuesta que si se ha trabajado cuatro horas durante la última semana, se le considera a uno empleado. Pero ya les expliqué el fenómeno de lo que pasó. Tenemos la población económicamente activa y la no económicamente activa. La no económicamente activa se divide en dos. Los que no pueden trabajar y los que sí pueden, pero decidieron salirse del mercado laboral. Entonces, la tasa de desempleo que les presento aquí refleja mucho mejor la realidad mexicana, que es la tasa de desempleo extendida. Es con datos oficiales del INEGI. Hacemos este cálculo para ajustar y ver la realidad. Entonces, vean cómo estábamos alrededor de, es la línea verde, de 13% de tasa de desempleo extendida. Se salen 12 millones de personas de la población por la pandemia, por el cierre de la economía, y nos vamos al 34% para los meses de abril, para el mes de abril. A finales de abril, 12 millones de mexicanos decidieron no salir a trabajar, ya sea porque pensaron que no iban a encontrar trabajo o por miedo a la pandemia. Entonces, eso nos hizo que uno de cada tres mexicanos no tuviera empleo. Pero, ¿qué ha pasado? Han ido regresando gradualmente y se han ido empleando gradualmente. Esa tasa del 34% baja al 20%. Si ustedes les preguntan cuántos mexicanos están desempleados hoy, la respuesta correcta no es el 5%. Es decir, no es uno de cada 20%. La respuesta real es el 20%. Uno de cada cinco mexicanos no tienen empleo hoy. ¿Qué pueden trabajar? Y unos no están buscando por la situación de salud. Entonces, de ese tamaño es el problema. ¿Cuál es el promedio desde el 2005 de esta tasa de desempleo extendida? Este, que refleja bien la realidad mexicana. Es el 14,5%. Casi el 15%. Entonces, estamos cinco puntos arriba en desempleo de lo que estábamos antes de la pandemia. Pero llegamos a estar 20 puntos arriba. Ahora veamos dónde se dieron los despidos. Y esto es la varación año a año de septiembre del 2019 al septiembre del 2020. Veamos que donde menos gente se ha despedido es en pequeños establecimientos. Este, de más de cinco a aproximadamente 15, 20 personas. Y ahí está la mayor parte de la población. Pero normalmente estos empleos son, algunos son autoempleo, son empleos familiares, y otros son empleos mal remunerados. En micronegocios se ha ido casi uno de 10, el 9%. Pero vean, en establecimientos medianos y en grandes se ha ido el 10% del empleo. En estos establecimientos, por el tamaño es donde hay mayor especialización y mayor capacidad de pago. Entonces, sí se ha deteriorado parte del empleo de calidad. Ahora, entonces, tenemos ya dos fotos. El sur cerró más tiempo y se ve más afectado. El centro le sigue. Y los que están mejor o estamos mejor somos norte y centro-norte. En el caso de dónde se han perdido empleos, en todos los tamaños de establecimiento, pero principalmente medianos y grandes. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de salario, ¿qué ha pasado? Igual actualizado a septiembre. Les presentamos en las barritas verdes el cambio año a año y en las marrón el cambio mes. En el caso de más de cinco salarios mínimos, año a año se ha perdido el 40% de los empleos relativo a septiembre, pero mes a mes ya recuperamos en el último mes el 1.6. Este, de tres a cinco salarios se perdió el 32% de los empleos y llegamos en el último mes a .7. Entonces, sí se han perdido empleos también de buen valor adquisitivo. Salario, empleos de uno o hasta dos salarios mínimos se ha perdido relativamente poco, incluso se ha recuperado algo de empleo año a año. Este, si vemos la siguiente, por sector, ¿dónde ha afectado más el desempleo? Pues definitivamente, y es obvio, restaurantes y hoteles. En general, entretenimiento. Ahí se ha perdido una tercera parte de los empleos, aproximadamente. Todavía el último mes se perdió un 1% de empleos en este sector. Le sigue el sector servicios financieros y corporativos, este, luego construcción y comercio. La industria, si ustedes ven, solo se ha perdido el 5% de los, de los empleos. Entonces, donde hay más contacto físico, este, en el área de servicios, es donde más se ha perdido empleo. Y si ustedes se fijan, ¿dónde está la mayor parte de los hoteles de este país? Zonas turísticas, mucho en el sur, excepción de Los Cagos, este, y excepción de la Ciudad de México, el centro, este, hoteles de negocios también en el, en el centro y los restaurantes están distribuidos similarmente. Entonces, esto nos explica también. Al sur le va peor, este, se han perdido salarios de calidad, empleos con salarios de calidad y se ha perdido mucho en hospitality, donde se atiende, este, y en servicios. Si pasamos a la que sigue, eh, y esta foto ya se las he puesto, pues, ¿en qué gasta la gente? Eh, pues, mientras menos ganan, gastan más en alimentos, los que ganan más de cinco salarios mínimos gastan solo una cuarta parte de su ingreso y los que ganan uno o menos de uno, pues, gastan la mitad. ¿Por qué es importante esta gráfica que les estoy enseñando? La gente no ha dejado de gastar en alimentos. Sí ha cambiado su mezcla de salir a comer contra comer en casa, ¿sí? La gente gasta en vivienda, si se fijan, en casi todos los sectores se gasta el 10%, ya sea renta, este, compra. Vivienda se está gastando más porque se vive más en la casa. vean transporte, transporte se gasta en los segmentos más altos, el 18%, en los más bajos, 15, 12, 9%. La gente ha dejado de consumir transporte, este, ha dejado de consumir entretenimiento, otros gastos personales, ese consumo discrecional que implica salir se ha ido y se ha quedado más alimentos y más vivienda. Eh, pasemos a lo político. Juan Carlos, un, un segundo, por favor, te voy a interrumpir. Eh, le recuerdo a todos los participantes que, que intencionalmente los tenemos en mute. Eh, todas sus preguntas nos las pueden hacer llegar a través de, del chat, de la propia aplicación, en la parte de abajo les aparece ahí la, 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 la figurita del chat. Este, y ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas y con todo gusto las vamos a ir respondiendo hacia el final de la presentación. Eh, y, obviamente, les haremos llegar su, esta presentación a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Seguimos, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, ahora veamos, eh, ahora veamos la parte política, cómo se ve. entonces, veamos las encuestas en Estados Unidos. Estamos ya prácticamente, estamos a menos de una semana de las elecciones americanas, son el siguiente martes, y aquí les quise poner un comparativo. ¿Qué probabilidades de ganar le dan The Economist en New York Times, este, a Trump y a Biden, que lo tenemos, eh, Biden en azul fuerte, Trump en un color rojo, pero también les quisimos poner qué se decía de Clinton, este, contra Trump, Trump está en rojo en línea punteada, y Clinton, Hillary Clinton, está en color azul claro. Vean, las últimas encuestas que tenemos es 91% de probabilidad para que gane Joe Biden en las elecciones. Y solo 9% para Donald Trump. Entonces, si ustedes quieren que gane Biden, pueden decir, bueno, son excelentes noticias. El problema que tenemos es que lo mismo se decía en estas encuestas a esta altura de que ganara Hillary Clinton. Entonces, yo lo que les quiero decir es que por más que escuchemos encuestas que ya dan por ganador a Joe Biden, creo que el resultado puede ser más cerrado. Yo en lo personal sí creo a estas alturas ya de tiempo que es más probable que gane Joe Biden en las elecciones, pero no es algo seguro. Entonces, por eso les quise, les quise poner la historia, este, para que no comentamos el mismo error que la vez anterior de decir es una sorpresa. Si vemos la siguiente, por favor, les pongo cómo se veía la probabilidad de ganar por estado de Trump contra Clinton. Este, una cosa son las encuestas a nivel nacional y otra cosa son las encuestas a nivel estatal. Vean cómo Clinton tenía básicamente la costa oeste y tenía Nueva Inglaterra, este, tenía Chicago principalmente y otros, otros estados. Tenía la costa este y la costa oeste con algunos estados inciertos y todo el centro, la parte más, este, menos educada de Estados Unidos, menos diversa, que tiene más prejuicios, apoyaba a Donald Trump. Entonces, ¿cómo se ve la foto el 2020? Se ve similar si la vemos, pero estados como Texas, que antes estaban en rojo oscuro, es decir, alta probabilidad, hoy le dan menos apoyo a Trump. Como sea, en Estados Unidos no importa para ser presidente el porcentaje que te lleves de cada estado. Cada estado tiene un número de votos electorales y el que gane, aunque sea por un voto, se lleva el total de los votos electorales del colegio electoral. Entonces, ya se han dado casos, como lo fue con el propio Trump, que tuvo menos votos que Hillary Clinton, pero ganó más número de votos electorales. Entonces, ahí viene parte de la complejidad del sistema americano. Sí les puedo decir que en esta foto de Estados, si nos regresamos al anterior, brevemente, se ve menos fuerte, aquí veíamos más estados rojos, que ahora. entonces, sí se ve más débil Donald Trump, ¿no? Y eso es lo que me indica a mí que es probable que gane Biden, pero otra vez va a ser cerrado. Ahora, ¿cuáles son los estados que pueden marcar la diferencia? Se los ponemos en la que sigue y están marcados en verde. Entonces, si quieren seguir las elecciones la siguiente semana, ustedes sigan Arizona, sigan a Texas, sigan a Minnesota, sigan a Wisconsin, a Michigan, New Hampshire, Pensilvania, Virginia del Norte y Florida, ¿no? En particular, Florida siempre es lo que se llama un swing state, que a veces vota por unos, a veces vota por otros, y es el que más hay que ver. Yo les diría, ese Pensilvania, Virginia y Carolina del Norte van a decidir en buena parte la elección. ¿Cómo es en estos estados la inclinación de los electores? Normalmente, ¿por quién votan? Les pusimos en la siguiente filmina en azul los que normalmente votan por demócratas y en rojo los que normalmente por republicanos. ¿Cómo ganó Trump las elecciones pasadas? ¿Logró convencer a estos estados azules que tenemos de que él iba a defender mejor los intereses de los trabajadores con el tratado, renegociando tratados comerciales? Que normalmente los demócratas son los que tienen esa bandera. Entonces, aquí es importante ver que los logró convencer. La gran pregunta es, en estos estados, ¿qué tanto van a considerar o cómo van a considerar la actuación de Trump? ¿Y qué tanto se va a considerar el tema del racismo y de los disturbios raciales? Entonces, no está claro hacia dónde van estos estados y eso es lo que puede provocar la diferencia en algunas poblaciones de minoría y afroamericana, en otros no tanto, sobre todo en los estados del norte, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New Hampshire no es tan marcado, en Minnesota un poco, en Michigan un poco más de afroamericanos, pero no es tan marcado. Entonces, lo que les quiero decir es que se ve todavía complicado. Ahora, veamos los márgenes. ¿Cómo se ve ahorita los márgenes en estos estados que les ponemos? Tenemos el estado, tenemos las barritas con los márgenes, mientras más grande es la barrita, más probable es que ganen, pues se ve bastante probable que los demócratas ganen en Pensilvania, Michigan, incluso Florida, pero esa se ve un poco más cerrada, Wisconsin, Minnesota, Virginia. Estados claves dentro de estos Florida, Texas, ¿no? Texas se ve republicana, pero tiene cierto, cierta probabilidad de que no pase. Si llegan a perder Texas, definitivamente la elección iría a favor de los demócratas. Ahora, si vemos en Estados Unidos se puede votar por correo. Entonces, estamos viendo tres tipos de estados en Estados Unidos. En los estados rojos no se permitió el mail-in, el mandar el voto por correo, por, o sea, se puso como excusa el COVID. A ver, el tema de envío de correo, ¿qué es lo que asumimos los analistas? Lo que asumimos es que la población republicana no le importa tanto, y esto es muy importante, salir a votar aunque haya COVID, porque ellos no creen tanto en que les pueda afectar y que se puedan enfermar. La población demócrata es más consciente de temas de salud y podría estar más asustada de salir a votar. Entonces, se está asumiendo que la mayor parte del voto por correo va a ser de población demócrata. Esto es importante. Entonces, los estados en rojo normalmente son republicanos y prefirieron que no se votara por correo. En cambio, en los verdes, vean otra vez la costa oeste y parte de Nueva Inglaterra, a todos se les mandó por si quieren votar por correo o por si quieren ir a votar. Y en el resto de los estados, en los estados amarillos, uno puede aplicar para votar por correo. Ya hay al menos dos controversias en la Suprema Corte de Estados Unidos acerca del voto por correo. Entonces, si vemos unas elecciones cerradas, vamos a ver una pelea legal para ver quién se queda con la presidencia de Estados Unidos y el voto por correo va a ser importante. Adelante. Les comentaba que cada estado, este año la gente está votando con anticipación. ¿Qué porcentaje de los votantes registrados ya fueron a votar o mandaron su voto? Es el 48%. Entonces, hoy ya se tiene una buena parte del voto en Estados Unidos. Estas son buenas noticias a mi punto que la gente se ha adelantado en la parte del voto. Si pasamos ahora sí a la que sigue, aquí les tenemos cuántos votos hay o por tamaño relativo. En Estados Unidos se estima que ahorita los estados que están a favor en las encuestas de los demócratas son 333 votos electorales. Representan 333 votos electorales. Vean California, es enorme. Tiene muchos votos electorales. Florida también es grande. En cambio, si se van de los azules del lado inferior derecho, pues van a ver que Vermont, Delaware, New Hampshire, Rhode Island son estados que tienen poquitos votos electorales. Casi no cuentan. Entonces, si ustedes son un ciudadano americano que vota en esos estados, su voto cuenta poco. Si vemos el segundo estado más grande está indefinido aunque tiende republicano, que es Texas. y después de eso, Ohio, Georgia, North Carolina de los indefinidos son los que más importan. Si las encuestas están correctas, ya se diría que ganó porque aunque sumemos 109 y 93 tendríamos 202 votos contra 333. Entonces, así se ve el día de hoy, pero como les decía, hace cuatro años nos confiamos en las encuestas y no podemos asegurar aunque yo sigo más probable que gane Biden. Ahora, ¿cómo afectaría o qué están pensando cada uno de los candidatos? Donald Trump, más allá de su personalidad y sus tweets y toda la controversia que causa, ¿qué cree en temas de economía? ¿Cree continuar con una economía abierta, no cerrarla y medidas de distanciamiento mínimo? Yo creo que Estados Unidos, aunque venga una segunda oleada, va a cerrar poco la economía. Con él ya no se ve que vaya a haber más controversias con el tratado, está contento con el tratado, presume el tratado México-Estados Unidos-Canadá. En la relación con China seguramente seguirá habiendo conflicto, pero en el tema social genera mucha segmentación y exclusión y seguirán los disturbios como ustedes lo han visto que esta misma semana se han dado. Joe Biden es una persona mucho más sensata y moderada, cree más en las instituciones, él piensa atender la crisis sanitaria aplicando fuertes medidas de distanciamiento. Si gana Biden es más probable que se cierre la economía nuevamente. En cuanto al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, podemos esperar o Kamala Harris votó en contra del tratado y tiene una percepción negativa de esto. Ojo, la candidata a vicepresidente y este año los candidatos a vicepresidentes son más importantes que nunca porque tenemos a los dos candidatos a presidentes con mayor edad en la historia de las elecciones. Entonces, no sería raro que fallezca alguno de ellos y que el vicepresidente ocupe su lugar. También se ve que si gana Biden se van a bajar mucho las tensiones comerciales con China y se va a bajar el nivel de conflicto social y de diversidad en el mediano plazo para la sociedad y para el ambiente internacional es mucho mejor Biden, pero puede ser más conflicto con México y más probabilidad de que se cierre la economía. Ahora, si pasamos ya a los efectos directos, cómo se ven por ejemplo en COVID Trump y Biden, pues nos ayuda que la economía americana no se cierre en un caso de Donald Trump y nos afectaría si Biden cierra la economía. En el tema del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, pues recuerden que tuvimos tres de incertidumbre, cuatro desde las elecciones pasadas hasta que se firmó ya con Trump, ya no habría esa incertidumbre. Yo creo que puede haber ciertas revisiones al Tratado o a reglas para importación bajo los demócratas. Entonces, en COVID sería más saludable para México por el lado de la economía Trump, en tratados sería más saludable para México en el corto plazo Trump. la guerra comercial con China le ayuda a México fuertemente, entonces igual Trump es más favorable y en el caso de la inestabilidad social somos más neutrales, nos convendría más Biden porque pondría más, más, un orden más suave en Estados Unidos. Pasemos a la siguiente por favor. y ahora sí entramos al tema de economía y en el tema de economía perdón Juan Carlos otra vez perdóname le recuerdo a todos los participantes nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de chat de la propia aplicación y bueno la presentación se las haremos llegar a todos al concluir la conferencia. Muchas gracias. Adelante Juan Carlos. Gracias. En el tema de economía vamos a empezar precisamente con esta relación México Estados Unidos Estados Unidos China y es una gráfica que tiene muchos datos pero se las voy a tratar de explicar sencillo. Si ustedes se fijan en la parte inferior tenemos círculos uno de color rojo que es China otro de color verde que es México y el número es la participación que tiene de las importaciones en Estados Unidos. Entonces antes de la pandemia febrero o me voy voy un poco atrás porque en China empezó antes en noviembre del año pasado hace un año México exportaba el 14% o Estados Unidos el 14% de lo que importaba era mexicano y el 18% chino. Vean cómo avanza la pandemia y conforme se va cerrando la economía china que se cerró primero en enero y febrero caen del 17% al 13% al 10% y en cambio las exportaciones mexicanas suben al 14 del 14 al 16 en marzo se mantienen en 15 en abril pero luego se revierte el efecto se cierra la economía mexicana se abre la economía china y China sube del 10 al 19% y de ahí se ha mantenido alrededor del 20% México fue un mes muy preocupante el mes de junio porque llegamos a tener solo el 9% de las participaciones de las importaciones de Estados Unidos ya nos recuperamos y estamos en el 15% entonces los dos países estábamos ligeramente arriba que como estábamos antes las barritas nos implican los cambios cuánto ganamos cuánto perdimos pero aquí el tema es cuando se cerró la economía bajó la participación de nosotros y esa participación ya está recuperada el conflicto comercial de Estados Unidos con China ¿por qué le conviene a México? le conviene porque hay muchas empresas que ante ese conflicto se están tratando de instalar en México para exportar desde aquí a Estados Unidos bajo el abrigo del tratado México-Estados Unidos-Canada adelante por favor pasemos a finanzas públicas miren aquí les pongo el balance primario mensual que esto lo tenemos que están monitoreando todo el tiempo ingresos del gobierno federal menos gastos del gobierno federal vean el año pasado más o menos tres meses fueron positivos en cuanto a balance primario superaba nueve meses negativos tuvimos un déficit este año era muy preocupante porque febrero a julio tuvimos déficits grandes y crecientes todos los meses cuál fue la sorpresa en finanzas públicas fue ingresos extraordinarios y que dio un superávit más grande que cualquier superávit que hayamos tenido en los últimos años porque han estado presionando a grandes empresas a veces con casos bien fundamentados a veces no y están recaudando este gobierno niveles récord entonces están siendo muy agresivos en la recaudación fiscal eso es bueno y es malo es bueno desde el punto de vista que el déficit va a ser menor es malo desde el punto de vista que los empresarios temen mucho hacienda porque a veces y al SAT porque a veces van sin razón tras de ellos y con muchas amenazas dado esto cómo se ha comportado la deuda como porcentaje del PIB siempre les presento esta filmina que viene a continuación donde les ponemos el circulito es el porcentaje del PIB que representa la deuda siendo con Cedillo el 22% como sale el Fox el 22% Felipe Calderón el 34% que si se fijan sube la deuda precisamente en los años de crisis y pandemia que era de un 26% sube al 34% sube 8 puntos entonces Felipe Calderón nos deja en 34% Peña en el 2018 ya nos deja ahí empieza una descomposición fuerte de las finanzas públicas del 34% nos deja el 46% sube 12 puntos y Andrés Manuel su primer año no aumentó tanto el déficit 0.3% fue bastante responsable fiscalmente pero vean lo que pasa subimos 8 puntos de deuda como porcentaje del PIB siendo justos lo que pasa es que el PIB se hizo más chico y brinca este porcentaje en la medida que el PIB se recupera esto se puede estabilizar y ya no crecer tanto las barras nos indican la barra de azul claro es deuda interna deuda externa y la azul fuerte es deuda interna esa deuda interna como les he comentado está en las aforas entonces es menos peligroso endeudamiento si tenemos deuda interna la mala noticia es que pues los ahorros para el retiro son los que están financiando esta deuda entonces si vimos un incremento ahora este hablando del programa nacional de infraestructura me han hecho varias preguntas y una de ellas es que porcentaje del PIB representa representa el 2% del PIB segunda pregunta a donde se va si lo vemos por sectores solo el 1% se va a temas de agua el 33% a temas más carreteros y el 66% se va a temas de energía si lo vemos por estado hacia donde se va como la mayor parte se va a energía pues está en la zona este de Tabasco Campeche principalmente el 39% del total casi el 40 de la inversión pública está centrada en Campeche para proyectos de Pemex entonces ¿qué está pasando? casi todo el plan de infraestructura es para soportar a Pemex la Comisión Federal de Electricidad varios proyectos carreteros Tren Maya pero principalmente pero principalmente es Pemex y CFE entonces ¿qué tanto va a ayudar a la economía? no es un programa grande no es tan diferente que el de otros años y está demasiado centrado y yo creo que se le está poniendo dinero bueno en lugares no productivos que no van a dar un buen retorno entonces mi expectativa respecto al plan de infraestructura es que no va a tener un impacto importante en temas de crecimiento ahora pasemos a consumo en consumo se los tenemos como se ha comportado en cambios tanto las ventas del ANTAD como la confianza del consumidor entonces empecemos por ventas del ANTAD que es la línea azul si se fijan las ventas del ANTAD anduvieron creciendo más o menos entre el 2 al 5% todos los meses inclusive en febrero del 2020 tuvimos un crecimiento extraordinario del 8% pero vean lo que pasa ya para marzo y abril caídas del 23% y hasta ahorita estamos viendo que las ventas año a año para las tiendas comerciales que están en el ANTAD se están emparejando con el año pasado casi estamos logrando las mismas tiendas recuerden la gráfica de alimentos que les decía alimentos que ya limpiezas la gente ya está recuperando su gasto ahí no en todos los sectores y vean la confianza del consumidor llega Andrés Manuel ganando las elecciones sube significativamente la confianza del consumidor pero se ha mantenido baja la confianza entonces aunque ya se recupera el consumo en tiendas la confianza del consumidor no es alta ante el COVID la caída en la economía y un posible cierre de la economía adicional hablemos de turismo que ha pasado en turismo uno de los sectores más afectados este si vemos cómo nos vemos hoy traíamos hace un año comparable 14 mil bueno 14 millones de turistas internacionales hoy traemos 6 una caída del 55% en pasajeros de vuelos internacionales caímos 56% en pasajeros de vuelos nacionales caímos 51% y en cuartos ocupados caímos 56% si nos vamos al mes de abril y les platico cómo estaba abril mayo el uso de aeropuertos había caído 90% 90-95% el tema de vuelos y pasajeros y en internacionales era casi el 98% en cuartos ocupados llegamos a tener la peor ocupación creo que fue el mes de mayo con 8% de ocupación de cuartos ya ahorita Riviera Maya está alrededor del 40-50% Ciudad de México anda por ahí Monterrey anda arriba del 50% y Riviera Maya ya tiene reservado Riviera Maya Cancún el 70% para diciembre claro esto antes era 95% para un diciembre normal pero turismo se está recuperando si no hay un segundo rebrote fuerte creemos que este sector va a tener una recuperación gradual y sostenible lo que sí es que a pesar de que hay recuperación cabe mencionar que es una recuperación a otros precios sobre todo en hoteles los hoteles están haciendo grandes descuentos y también lo que se ha visto es renta lo que se ha recuperado muy fuertemente es rentas de largo plazo departamentos de personas que dicen bueno si voy a trabajar en casa mis hijos van a estudiar en casa mejor rento un departamento en una playa y trabajo desde allá y me quedo dos tres cuatro semanas entonces estamos frente a una economía altamente diferencial donde la siguiente filmina vemos salud es un sector que ha tenido un alto desempeño debido al pánico de la crisis sanitaria manufactura y logística gracias al tratado méxico eeuu y canadá se ha visto muy beneficiado bienes raíces este ha tenido un repunte el sector industrial por el tratado por la firma del tratado está prácticamente naves industriales tienen ocupación de 95.5% vivienda de clase media se está vendiendo muy bien en el centro norte y norte de la república porque las personas que tienen capacidad de crédito y tienen empleo están buscando lugares más amplios para vivir dado que ahora nuestra casa se convirtió en el lugar donde nuestros hijos estudian y donde nosotros trabajamos entonces hay una gran demanda varios de los desarrollos de aquí de Monterrey están con las mejores ventas en la historia entonces es otro sector consumo que ha pasado han disminuido las salidas la gente tiene más ingreso disponible para gastar en cosas que consumen el hogar entonces y el consumo electrónico el consumo de comercio electrónico también ha aumentado ¿cuáles son los sectores más golpeados? turismo hospitality en general turismo restaurantes este por ser un negocio de alto contacto y energía porque Pemex sigue sin tener un desempeño adecuado y aparte se cierran las puertas este a la inversión en energías limpias entonces si ustedes les preguntan ¿cómo les va? su respuesta no va a ser de acuerdo a cómo va el PIB del país va a ir de acuerdo a dónde viven y en qué sector trabaja si vemos cómo va el tema de banca en México les podría decir que era una de las grandes preocupaciones cuando empieza la pandemia y aquí les tenemos el crédito cómo ha cambiado en consumo vivienda y empresas entonces ¿qué ha pasado? el crédito a empresas sigue creciendo a tasas saludables lo hacía hasta junio el crédito a la vivienda también y el crédito al consumo es el que ha bajado porque es el crédito que se ve más rápidamente afectado cuando no hay empleo cuando hay desempleo y es el que tiene pierde completamente su fuente de pago con el desempleo pero si pasamos a ver cómo se ven los hogares ya se los habíamos platicado pero se los actualizamos este el 61% del crédito que piden los hogares es para vivienda ese es crédito bueno porque es para algo muy útil y desde el punto de vista de la banca es algo que tiene una garantía entonces principalmente lo está fomentando este el crédito a la vivienda infonavit y fobiste dos terceras partes que eso va para el segmento más bajo de la población y banca múltiple el resto aquí las sofoms no entran en crédito de vivienda son plazos muy largos el crédito al consumo es el 38% del crédito total la vivienda 61 y viene de banca múltiple dos terceras partes un 20% de sofoms no reguladas que es donde podría haber más desorden y un 13% de sofoms reguladas del lado izquierdo cómo va la morosidad qué tanto se están retrasando los créditos esto tiene un efecto de los programas de apoyo que se dieron por el COVID entonces por eso van a ver que prácticamente todos baja la morosidad desde ese punto de vista podemos decir que han sido programas exitosos que han permitido dar un respiro para que la gente no se retrase y para que los bancos se puedan acercar a los clientes y ver su situación entonces vemos crédito automotriz tasas de morosidad muy bajas crédito a nómina sigue siendo bajo el total sigue en un 3.45% y donde tenemos las tasas más altas tarjeta de crédito pero vean la baja que ha tenido era del 5.5% ahorita en el 4% este sí es efecto de los programas de apoyo creemos que esto se puede normalizar a tasas del 5.5% para meses de enero o febrero pero nada extraordinario y los créditos personales en los únicos que sí hemos visto un aumento pero yo les podría decir que la situación de la banca sigue siendo sólida en temas de consumo si vamos a empresas ¿qué está pasando? el 92% de lo que se presta se presta a empresas grandes y sólo el 8% a pymes ¿cómo se ha comportado la empresa grande en general? muy bien no ha subido la morosidad significativamente también está el efecto de los programas de apoyo y ¿dónde es más alto? en las pymes tradicionalmente sobre todo se notó una subida para los meses de abril y mayo pero después se ha moderado aquí estamos en la misma situación de que ahorita los bancos y las empresas están trabajando en esquemas donde los que pueden pagar lo seguirán haciendo los que nada más necesitan una ayuda se les reestructurará los créditos y los que no pueden pagar pues se llegará a una cobranza de garantías etcétera pero aquí vemos la banca saludada nuevamente y en la que sigue vemos qué tan capitalizada está la banca qué tanto capital tengo relativo a lo que presto la regulación nos pide como saldos mínimos el 8 el mínimo más la reserva de capital el 10 si ustedes se fijan todo el sistema financiero se está capitalizando más el índice de capitalización total casi alcanza el 17% y neto de riesgo el 11.7 muy arriba de los niveles regulatorios entonces como sistema con la banca podemos estar tranquilos hay muy pocas instituciones principalmente que pueden estar en riesgo de que pase un caso como el de banco ahorro famos pero no es no estamos ante una crisis de banca como lo vivimos en 1995 pasando brevemente al desempeño de los mercados perdón Juan Carlos les recuerdo a todos los participantes que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat que tiene la propia aplicación gracias aquí les tenemos las bolsas la bolsa mexicana todas empiezan en 100 el último día del año pasado la bolsa mexicana ha perdido 13% la bolsa europea 17% el Nikkei la bolsa japonesa está prácticamente igual solo ha perdido 1% y la americana ha perdido terreno relativo a sus picos pero ha crecido 5% del año en el caso de la bolsa mexicana si la vemos en dólares se ve un poco diferente y perdimos un 10% 9-10% adicional por la depreciación del peso pero estuvimos en un momento que nada más la depreciación del peso representaba el 18% de peso entonces aún los mercados de valores se ven estables ahora si vemos monedas y empezamos por ver las monedas de Latinoamérica hubo un momento por ahí de finales de marzo que la peor moneda de Latinoamérica era el peso eso ya ha cambiado aquí tenemos el peso en verde el real en color moradito el peso colombiano en color azul claro el peso chileno en color rojo y en amarillo la moneda argentina entonces vean como el peso se ha ido recuperando y ya somos la segunda moneda con mejor desempeño o menos mal desempeño de la región ¿qué pasa? cuando viene una crisis la moneda donde es más fácil de salir es la moneda mexicana por la gran liquidez que tiene el mercado entonces es donde nos pegan más rápido cada crisis donde se quieren salir los inversionistas de mercados emergentes el peso sufre conforme se recuperan las cosas el peso se recupera más que las demás esta reciente apreciación que hemos tenido del peso es porque el dólar ha estado débil contra todas las monedas en general pero el peso sí se ha desempeñado mejor vamos a decir desde mitades de junio desde mediados de junio para acá ha tenido un desempeño bastante consistente a pesar de las elecciones americanas que yo hubiera pensado que iba a haber más volatilidad si volvemos un poquito a la bolsa por sectores ¿a quién le ha ido bien en la bolsa? el sector de materiales ha crecido 15% este año sector salud está prácticamente plano y los sectores que más se habían visto afectados vean ahí sector financiero para finales de marzo estábamos viendo una caída importante pero vean lo que está pasando desde octubre para acá trae una recuperación ahí ¿qué está pasando? que se esperaba o había temor de que hubiera una fuerte crisis de no pago que pasaba lo que pasó en 95 y conforme se van viendo los números del sistema se va viendo que esto se queda atrás y ya empieza a tener desempeños mucho más en línea con el resto de la bolsa este consumo discrecional es otro de los afectados y servicios comerciales ¿no? entonces como yo les comentaba consumo discrecional ya no gastamos tanto porque no salimos tanto ¿en qué gastamos? en lo más necesario ¿no? y también la gente está ahorrando más vayamos a la parte final de esta presentación donde como les comentaba el peso fue muy volátil al inicio de la pandemia pero de ahí ha tenido una recuperación gradual y sostenible y estamos con niveles fuertes de peso esto aunado a que el dólar se ha estado debilitando ahora hablando de escenarios ¿qué esperamos para la economía? muchas veces me preguntan ¿cuándo se va a recuperar México a niveles de como estábamos al final del 2019? desde ese puntito que dice 100 es México antes de la pandemia para el segundo trimestre ¿cómo nos vemos? si antes éramos 100 ahorita somos 82 ¿no? y vemos tres escenarios un escenario negativo que este escenario trae mucho un segundo cierre de la economía un escenario base que es lo que esperamos y un escenario positivo donde no hay cierre y la economía americana se recupera mucho más rápido pero vean aun en el escenario positivo nos tardaríamos hasta el primer trimestre del 2022 va a pasar todo un año y tres meses un año y cinco meses todavía para que nos emparejemos en el escenario base nos vamos hasta el segundo trimestre del 2022 y en el escenario negativo nos podemos tardar todavía más hasta el cuarto trimestre del 2022 entonces ¿cómo estamos proyectando ya el 2021? ¿no? pues el 2020 primero que nada en tasas pues cerrará creemos en 425 hay mucho debate si Banco de México va a bajar la tasa una vez más o no yo creo que no deberían de hacerlo porque la inflación está alta está arriba del 4% pero es probable que lo bajen dada la fortaleza del tipo de cambio y tratando de llevar a la economía cerremos 4-425 para el 2021 estimamos que cierre en 4 la tasa de interés parte de que se baje un poco la inflación en un positivo hasta un 375 y en un negativo si volvemos a cerrar la economía fuertemente se alteran finanzas públicas se podría subir la tasa al 5 y medio pero sobre todo por depreciación del peso e inflación este pasando a la siguiente les ponemos el diferencial de tasas México estamos a 425 la tasa de Banco de México Estados Unidos a .25 la tasa de la FED nos de un diferencial del 4% este diferencial es chico relativo a lo que hemos visto en los últimos 3 años cuyo promedio anda alrededor del 5-25 pero estamos en época de tasas muy bajas a nivel global entonces yo creo que desde el punto de vista de inflación y de diferencial de tasas estamos en el límite o de que cuando mucho se puede bajar .25 más adelante este diferencial es consistente con nuestra calificación crediticia para nuestro grado de calificación que somos triple B menos de acuerdo a Fitch agarró la menor estamos muy parecidos a Rusia a India entonces se ve un nivel razonable con países de riesgo similar si vamos al tipo de cambio para este año esperamos cerrar en 2050 ya que pasan las elecciones americanas yo creo que vamos a tener una ligera apreciación y en nuestro escenario base del siguiente año es un 21.50 en el positivo un 19.50 y en el negativo otra vez con cierre fuerte de la economía depreciación e inflación y afectación a las finanzas públicas 25 si vemos desempleo les pongo el número tradicional que es el 5.20 para cerrar este año 4.75 para el siguiente año el escenario base en el positivo que si haya una recuperación al 4 una recuperación mayor y en un negativo por cierre que nos brinquemos al 6 ahora en crecimiento inflación y deuda pública nuestros escenarios base son que crezcamos el siguiente año 3.50 en el PIB recuerden que cada vez que la economía cae mucho el siguiente año es un año de rebote no es que diga yo que la economía va a estar extraordinaria es que nos vamos a recuperar una tercera parte de lo que perdimos la inflación que este año espero que cierre alrededor del 4.2 creo que puede regresar a un 3.7 y estar en la banda de Banco de México y la deuda pública que suba un punto adicional en el caso del escenario negativo sería que el siguiente año no crezcamos que crezcamos 0% es decir que no haya ningún rebote por el cierre de la economía si podemos avanzar el slide por favor este el escenario negativo en la inflación es que siga subiendo y nos vayamos a un 5% y la deuda pública alcance 60% y por último el escenario positivo si hay mucha reactivación en Estados Unidos no hay cierre de la economía podríamos crecer hasta un 5% con una inflación baja del 3.25 y una deuda pública incluso disminuyendo por efecto de tipo de cambio recuerden que en este escenario traemos 19.5% de tipo de cambio entonces bajaría respecto a como estamos cerrando este año del 56% entonces como siempre para terminar el enfoque aquí y ahora que estamos viendo estamos en una etapa de estancamiento económico pero que va a cambiar el siguiente año como una recuperación el cambio tecnológico se ha acelerado y se metió hasta nuestros trabajos y hogares y eso creo que es positivo entonces viene mayor crecimiento el cambio tecnológico es positivo pero por otro lado tenemos acceso globalizado a la información este es neutro vemos lo que está pasando en Europa hay que tener cuidado no confiarnos para que no nos pase lo mismo de tener otro imagínense si tuviéramos el triple de casos de los que tuvimos en julio creo que podría ser catastrófico y creo que el gran mal del mundo ahorita es la polarización social porque la polarización social nos lleva a inestabilidad social y nos lleva a decisiones extremas en las elecciones este con esto cerramos la plática y pasamos a preguntas y respuestas muy bien Juan Carlos muchas gracias como siempre muy claro muy interesante tu exposición gracias por ver el video